Buenas días chicas, ¿cómo están? Vamos a empezar con un nuevo tutorial. Empezamos con nuestras dos piezas que tenemos que cortar según el molde en paño lenci en color verde agua. Te recuerdo que estamos haciendo una puntera de lápiz. Vamos a cortar dos orejitas, también todo lo tienes en el moldecito, y las vas a coser con puntadita atrás, con puntadita máquina o las pegas. Luego que ya tienes las orejitas internas pegaditas o cosiditas, vas a coser como ves ahí con la puntada festón, todo alrededor de nuestra cabecita puntera de lápiz. El molde te cuento lo vamos a regalar durante las transmisiones desde el fanpage del taller, Yo Si Soso Manualidades, al que te invito a que vayas a buscar corriendo, corriendo, ya que siempre tenemos cursos virtuales, novedades, regalitos, detalles, muchas, muchas cositas. Hay más de 200 cursos virtuales para ti. Yo Si Soso Manualidades, así me encuentras en el fanpage. Bueno, vamos entonces a rellenar lo que cosimos hasta la altura del cuello. Rellenamos con napa, rellenamos con napa que nos quede bonito. Vamos a pasar el encendedor para quitar cualquier exceso. Tenemos el hociquito que son dos piezas rosas que ya cosí previamente y a las que con hilo perle marrón le vamos a hacer el bordado del hociquito, que está también obviamente en el molde. Dejamos a un lado. Ahora vamos a pegar el rectángulo que va alrededor del lápiz, sin pegar al lápiz, solo alrededor del lápiz, y pegamos dentro del cuello como ves allí en el video. Ahora sacamos el lápiz y seguimos cosiendo el cuellito. Ya nos queda listo para que esta puntera sea utilizada y reutilizada todas las veces necesarias. Es súper lindo. Ahora le echamos rubor, pegamos el hociquito con la silicona caliente. Vamos a pegarle la narizita que es chiquitita, chiquitita, cortada en pañolense y marrón. Ahora vamos a nuestra pintura marrón oscuro. Pintura acrílica con la puntita de un pincel. Le hacemos los ojitos. Muy fácil, muy fácil. Hacemos la cejita. Y ahora decoramos con todas las cintitas, lacitos, brillitos, todo lo que tengas para decorar mientras más le pongas más lindo quedará. Y terminamos. Súper rápido, súper fácil.